Según las autoridades sanitarias, en promedio 60 personas están ingresando diariamente con afectaciones respiratorias y bajos niveles de oxigenación a los centros de urgencias del municipio. Según Raúl Herrera, gerente del Hospital San Vicente, la ocupación total de camas uso en Lorica se debe a la falta de autocuidado y a que los pacientes no acuden a tiempo para ser tratados con anticipación. Queremos llamar a la cordura, queremos llamar a la población para que acaten las medidas de salud pública que son las que nos van a ayudar a disminuir el número de pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Frente a la situación, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, ofreció respaldo con las unidades habilitadas para atender a pacientes que requieran el servicio de cuidado intensivo. Nuestra solidaridad con los loriqueros, cuenta el alcalde Jorge Negrete López con el apoyo de Montería. Solo unidos podremos salvar vidas. Esa es nuestra prioridad. Asimismo, por medio de su cuenta de Twitter, el alcalde Lorica Jorge Negrete agradeció el gesto e insistió en el llamado a la ciudadanía para protegerse y adoptar las medidas de autocuidado y bioseguridad.